¡Hola chicos! Estamos haciendo una tradición, pero esta vez está en Pico en Contre. ¡Esta vez está en Pico en Contre! Esta vez... Esta vez está en Pico en Contre. ¡Esta vez está en Pico en Contre! 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 ¡Esta vez está en Pico aquí! ¡Esta vez está en Pico en Pico en Nintendo! ¡Y! eso es lo que no me gusta y tengo que descargar otros emuladores ahhh me morí eso es como difícil tenía que descargar 3 emuladores una vez que tuve que descargar uno de Super Nintendo que tenía un asunto en un emulador de Nintendo si, de Super Nintendo nintendo eso es lo que se me hizo ahora su pincha que yo ya veo en la vía y que no importa que hablo así así que me inspira coche bueno ahorita vamos a descargar a Diddy que está descargando siempre hay que utilizar a Diddy con eso no 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 a ver a ver a ver como he encontrado como he rompido su stick fighter y no hay varios uuuu estoy grabando la mañana por eso luego luego cuando me desperté estoy grabando en fin en finna leis rúsi hvað var eitthvað en pabba hans bar og er e Las las sent veces a carg vento, pasa por la calle!! Ceileos en el pain promes Kızas. ¡Gracias! Evident j próximo ahteysi!! Hvíttu aðKvíðanum og því, ég hafa er svona því? Ég er það er ennættum við. Ég var nútt á sterkjar nóttu. Elgir sem er mér á við sjálfamaðanum. Þeir fyrir hann til þess. Ég vil ætla þarna á þetta? Allt í án til ykkar? Ég hef þaði það? Ég er með auðvitað í í dál. Ég hef það það. Línum mér á það! Új, phafum við síðan? Hér ekki ekki? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!